Devocional para el día 22 de octubre Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy, cada persona que tú conoces, pobre en espíritu, o está carente de él, de alguna manera, puede tener el corazón roto por una prueba o una relación personal arruinada, permanecer cautivas de recuerdos negativos del pasado o desilusionadas debido a sueños no cumplidos. Ese peso emocional no representa solo una carga en sus vidas diarias, sino que es un indicador de que el enemigo tiene una fortaleza. Ya sea que tus propias angustias, aflicciones o pruebas broten de causas externas o internas, el dolor es real. Y a menos que tú les hagas frente, continuarán haciéndote daño. Esos sentimientos, patrones de pensamiento y experiencias pasadas continuarán traumatizándote. Cada vez que los recuerdes, y a la larga, te impedirán disfrutar de la libertad que Jesucristo ofrece. No te avergüences, todos batallamos. Lo que debes hacer es entregar a Cristo tus cargas y permitirle que Él te libere. Él te enseñará una forma diferente de vivir, así que no temas ni te desalientes. En lugar de eso, confía en Él y haya descanso para tu alma. Jesús, estoy quebrantado y soy pobre de espíritu, de muchas maneras. Por medio de tu espíritu, líbrame de mi lastre emocional para que pueda ser verdaderamente libre. Amén.